Ya es una tradición desde 1982 que está en el Parque de Convivencia Infantil, los ponis. Mi nombre es Manuel Amílcaro Campos Ruiz, soy encargado aquí de las caballerizas de Corcelín Ponis. Yo tengo 15 años de estar aquí con los ponis, donde hemos renovado totalmente los animalitos, los hemos estado rotando para que se tenga una buena atención aquí a los visitantes. Cabe hacer mención que los ponis también son parte para los niños especiales, aquí se les da en forma gratuita su recorrido y tiene un costo verdaderamente accesible para todo público, todos los visitantes. Ya se están produciendo desde hace 10 años, ya tenemos la producción directa de los caballitos aquí, con los nuevos pies de cría que se ha comprado. Ahorita tenemos un total de 22 ponis, en total, y un caballo grande también, que nos sirve para darle servicio a los muchachos o muchachas que quieran venir a montar, pues también se les da el servicio de un caballo grande que tenemos. Sí, también tenemos el servicio de renta de ponis para eventos especiales, sea cumpleaños, bautizos. Así mismo también se les hace la invitación para todo el público en general que nos quieran venir a visitar aquí a Corcelín Ponis en el Parque de Convivencia Infantil. Estamos con mucho gusto para atenderlos con un horario de 8 y media de la mañana a 8 y media de la noche.